¿Qué pasa con pitruenos? ¡Con pitruenas! Bienvenidos una vez más a Pokémon Let's Go Shinyloke y bienvenidos chicos a esta pedazo de serie. A ver, Raejon, ¿me dejas presentar la serie o no me dejas? En el capítulo de ayer chicos conseguimos tres grandiosos Pokémon, dos de ellos Shinies que si no habéis visto podéis ir a verlo porque fueron capturas bastante, bastante guapas. Y en el día de hoy vamos a ir hacia Isla Canela, tenemos que salir de estas cuevas terroríficas y conseguir llegar hasta la isla, hasta el siguiente gimnasio básicamente. Así que vamos a continuar. He estado mirando una guía y la guía dice que estábamos a medias, ¿vale? Ya hicimos la mitad del puzzle, os voy a enseñar ahora. Vamos a coger esto, una velocidad X, guay. Te lo compro pero podría ser mejor, ¿vale? Me voy a poner los cascos, que no oigo nada hermanos, no oigo nada. Ahora sí, ya estoy en el juego, joder. Continuamos por aquí y fijaos, creo que estaba aquí a la derecha si no recuerdo mal. En efecto, fijaos, esta roca la tiramos ayer, no sé si os acordáis, y bloquea la mitad del camino. Tenemos que tirar la otra roca para que la corriente se detenga y podamos salir por esa zona de donde está la Pokéball, ¿vale? Así que tenemos que salir de aquí, subir hacia arriba, buscar la roca, que la verdad que no me acuerdo de por dónde era aquel objeto, que es... ¡HIPERPOCIÓN, HERMANOS! ¡Vamos! ¿Cuántas pociones tenemos, por cierto? Porque ya ni me acuerdo. Bolsa, botiquín, dos pociones y ya... No, dos hiperpociones, vale. Iba a decirte, acabo de coger una hiperpoción. No puede ser, voy a ordenar el bolsillo. Ahí está, por clase. Vale, dos pociones y dos hiperpociones. Es poquito, ¿eh? Es poquito. Recordemos que en este juego las hiperpociones curan solo 120 pesos. No es como 200 como antiguamente. O sea, mucho ojo, ¿eh? Mucho ojo con esto. Vale, hay que ir por aquí abajo. No, espérate. Creo que era... ¿Por dónde hemos venido? Por donde hemos venido. Por aquí arriba, joder. Vale, bueno. Ha merecido la pena porque hemos encontrado una hiperpoción. Pero, joder. Vale. Hay que subir. Hay que ir hacia arriba. Por aquí se tiraba la piedra. Eso es. Hay que subir. Vale, vale, vale. Ya sé dónde estamos. Ya sé dónde estamos, chicos. Esta es la piedra. Aquí está. ¡Wow! ¡Lol! ¡Giarado rojo! ¡Qué guapo! Pero por la tierra... ¡No! No. Iba por la tierra el giarados. Me meo. Me meo. Subimos. Vamos a empujar la piedra que es justo esta. No. Esta justo no es, ¿verdad, pichot? ¿Verdad que no? Escapamos. Escapamos de aquí y vamos a empujar esta piedra de aquí a la derecha. Vamos para allá. Uno. Y... Dos. Empujamos. Ahora sí. Vale. Ahora nos podemos tirar con la piedra. Y, en teoría, hay que tirarla ahora por el siguiente agujero, que es este de aquí. Perfecto. Y ahora sí que sí, una vez hecho esto, tenemos el camino ya completado. ¿Me equivoco? ¡Perfecto, chicos! ¡Nice! Ha servido de algo que mirar la guía, porque es que, madre mía. Ahí está. Salimos. Salimos. Tenemos objeto, chicos. Tenemos objeto. Tres ultra bolas. Bueno. Bueno. Podría ser otra poción. Tampoco voy a pedir mucho más. Hemos encontrado una hiperpoción, ¿vale? Que es bastante clave. Ahora hay que subir. Y debería estar aquí la salida. Bueno, hay que subir más. Otro objeto. Piedra y hielo. ¡Wow! Esto es para Glacian. ¿Para qué coño para Glacian? Esto es para... Esto es para Ninthales, ¿no? Es por aquí la salida, creo. Que otro piso. Y ahora sí. Es la salida. ¡Vale! ¡Bien, chicos! ¡Salimos! ¡Éxito! ¡Bien! Ruta 20. Aquí ya hemos capturado. Lo recuerdo por si hay alguien despistado. Surf a aguas. O surf de toda la vida. Y vamos hacia Isla Canela. No quiero hacer combates, ¿vale? Voy a intentar esquivar a la peña. Más que nada porque cuando llegamos a Isla Canela tenemos bastante tela que cortar. Creo que hay que hacer el evento de la mansión porque el gimnasio está cerrado, ¿no? Algo así era. Ya ni me acuerdo exactamente. Pero sé que hay que hacer algún evento en la mansión. No recuerdo qué era lo que había que hacer. Vale. ¡Uh! Objeto. Objetillo. Hola. Gracias. Gracias. Objeto... Repet. ¿Por qué no hay pociones? ¿Qué pasa? Regalan las ultra bolas pero no regalan las pociones. Esto no puede ser, hermanos. Surfeamos otra vez. Y... Date la vuelta. Bueno, vamos por aquí entonces. Alas. Perfecto. Dicho y hecho. Ahí está. Perfecto. Llegamos a Isla Canela sin combatir. Guay. Pensaba que había que combatir. No puedo pasar, ¿verdad? No, no puedo pasar. Hay una nota en la puerta que reza. ¿Dónde se encuentra la llave para entrar a este gimnasio? Pista. Busca cerca de un edificio completamente rodeado. Vale, sí. Básicamente que el gimnasio está cerradito. Está closet. Y hay que entrar en la mansión Pokémon. Aquí hay un objeto. Antídoto. Bueno, vale. Vale. Mejor que cualquier otra cosa. Bueno, mejor que lo que no sea pociones es. Vale, pues creo que es primer Pokémon de ruta. No tengo que curar ni nada, ¿no? Bueno, pues ya está, chicos. Primer Pokémon de la mansión. Pokémon es... Que sea Shiny. ¡Oh, Lapras! ¡Lapras Shiny! Obviamente Zapdos no vale porque es legendario. Y Lapras sí que vale. Ojo con esto, ¿vale? Nivel 39, chaval. Vale, vamos a tirarle... Vaya Frambu. Solo tengo una. Esto es un problema, pero bueno. Ahí está la valla Frambu. Apuntamos. ¡Vamos! ¡No! Uf, pensaba que se iba, tío. Pensaba que se iba. ¡Ahí está! ¡Excelente! ¡Cáptúrate! ¡Cáptúrate! ¡Uno! ¡Dos! ¡No! ¡Uf! No te escapes, ¿eh? Vaya piña. Vamos a probar esto, a ver. Apuntamos. ¡Ahí está! Pensaba que se iba otra vez, tío. ¡Qué infarto! ¡Ahora sí! ¡Genial! Esto no sé yo, ¿eh? Esto no sé yo. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Pam! 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 ¡Lapras! ¡Astrapado, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! Y Yago sube al 46. ¡Nice, Yago! Ahora no te puedo usar. ¿Qué te parece? Estás cuatro niveles por debajo. ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Lapras! ¿Qué tipo es? ¡Acero Psíquico! ¿Hay algún Pokémon Acero Psíquico? Yo creo que no, ¿eh? ¿Hay Acero Siniestro? Como es B-Sharp, me parece, por ejemplo. ¿Pero Acero Psíquico? Bueno, ¿qué coño? ¡Claro que hay! ¡Claro que hay! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este? ¡Fuck! No me acuerdo. ¡Hirachi, ¿no? ¿Hirachi es Acero Psíquico? Me parece que sí. Pues tenemos un Hirachi, chicos. Lapras, que se va a llevar un mote, por supuesto, que ahora mismo vamos a buscar. Esperad un momento. ¡Madre mía, Lapras, tío! ¡Lapras es Pokémonazo, eh! ¡Es Pokémonazo! Al final del capítulo, hoy vamos a intentar mirar qué Sexteto usamos contra Blaine, ¿de acuerdo? Y tampoco sé a qué nivel está, pero bueno, eso ya lo veremos para el próximo episodio. Lapras, le vamos a poner un mote. Dejadme que mire los comentarios. Tengo aquí el último vídeo de Pokémon Let's Go, donde os pregunté cuál era vuestro Pokémon favorito del anime, de Ash, básicamente. Que tuviera Ash. Y me respondisteis bastantes cosas muy guapas, entre ellas tenemos la respuesta de RupeYt, que supongo que es YouTube. Mi favorito es Butterfree, porque cuando se va es muy mono, me dijo. La verdad es que ese capítulo ha hecho llorar a mucha gente y fue capitulazo. Así que enhorabuena, Rupe, te llevas el mote de un Lapras, que, ojito, lorito, puede ser verdaderamente clave. Vamos a ver qué ataques tiene, porque tampoco sé qué tal nos habrá salido, pero oye, es un Lapras, tío. Un Lapras y Shiny. A ver, psíquico a cero. Ah, vale, pensaba que eran todo ataques de tipo psíquico. Todo ataques de tipo lucha. No ha salido un buen ataque especial, pero solo tiene ataques físicos. Habrá que ver esto, a ver si le podemos enseñar algún... Algún... Lo diré. Lo diré. Algún ataque de MT, porque, desde luego, los ataques que tiene son basura. Pero bueno, oye, tampoco me voy a quejar, ¿vale? Oh, un War Torte. Bueno, War Torte no hubiera valido en ningún caso. Así que, dicho y hecho. Vale. Si no recuerdo mal, chavales, había que subir arriba del todo, ¿vale? Pero no sé... No sé exactamente... No había que bajar. Uf, no me acuerdo, tío. Pulsamos. Eso es. Eso es. Esto te bloquea y te desbloquea. Aquí hay combate. Vale, vas a combatir. Ah, es por ahí abajo. Era por ahí abajo, ¿no? Me suena. Mi maestro vivió aquí hace mucho tiempo. ¿Quién es tu maestro? ¿Quién es tu maestro? ¿Blain? ¿Blain vivió en este edificio? No me suena esto de nada, ¿eh? Ostras, no me acuerdo. Vale. Exorcista Arturo. Arturo. ¿Qué te ha pasado? Pareces... No pareces Arturo. Bueno, tampoco me voy a quejar de tu identidad de género. O sea, si te has operado... Da igual, ¿no? Me quiero meter en ese lío, ¿vale? A ver. Señor Likitun Shiny. Nivel 51. A ver, Likitun es tipo Hada. Pero no recuerdo el otro tipo. Pero como tenemos a Likitun, lo puedo comprobar. A ver, Yago. Siniestro, ¿verdad? Siniestro. Siniestro Hada. Eso es. Vale. Vale, pues vamos a hacer... Joder, que pose de chulo, ¿eh? Me cago en mi vida, Somnífero. Somos más rápido, Somnífero. Y dormimos a Likitun. Cuidado que si tiene los mismos ataques que yo, puede tener Danza Espada, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que mucho ojo. Voy a golpear con... Con Onda Ignea. A ver si lo quemo. No puedo quemarlo ahora que lo pienso. Porque está dormido. Obviamente. Ahí está. Likita. 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 Podemos continuar, yo creo. Porque no tengo tampoco muchas cosas mejores, ¿eh? Surf. Surf es que es lo mismo que Onda Ignea, me parece. Ahí está ese surf muy sexy. La diferencia de surf es que no puede fallar, también te digo, ¿eh? Así que siempre está bien. Sigue dormido. Likitun. No te despiertes, hermano. Seguimos con surf a muerte hasta la arcada. Y ahí que va. Vamos, surf. Poderoso. Me queda uno más. Uno más y lo matamos. Que no tenga recuperación ni gruñido. GG. GG, gente. ¿Tiene tres Pokémon, en serio? Y está a nivel 51. O sea, es que están bastante por encima de nivel. ¿A qué nivel los tiene Blaine? A ver, no voy a levelear ni nada por el estilo. Tenemos un equipazo. Pero mucho ojo, ¿eh? Con las tonterías. Ahí está. Likitun debilita de E.T. Y a ver. ¿Qué más me sacas? Primip. Ostras, ¿tuvimos un Primip? No, ¿verdad? No sabemos qué tipo es Primip. Vamos a seguir. Aunque me ha bajado la... Bueno, me da igual que me haya bajado el ataque. Total. Tengo solo ataques especiales. Vamos con surf. A ver qué tiene. Lenguetazo. Me paraliza. Vale, pues... No me interesa que me paralicen, así que vamos a cambiar de Pokémon. Ahí va el surf. Le quita poco. Más que a Likitun. Pero es que Likitun tiene muy buena defensa especial. Y va a hacer Lenguetazo, que es tipo fantasma. Pues yo creo que Steve, que es agua-tierra, puede reventar aquí al señor Primip. A ver. No me paralices, Primip. Así para empezar, ¿vale? Si no me paralizas, vamos bien. Lenguetazo. Lenguetazo. No me paralices. No me paralices. Perfecto. Nice. Escaldar. Y si lo que vamos ya es la Divina Papaya. Ahí está ese escaldar. Muy frescoto. Lo quema, lo quema, lo quema, lo quema, lo quema, lo quema. ¡Ja, ja! Pa, pa, pa. Subisión. Subisióname esta, hermano. Ahí está. No me quitas una mierda porque estás quemadoto. ¡Quemadoto! Perfecto. Otro escaldar. Y al carrer, hermano. Dios, Steve es buenísimo, tío. Qué pena que tenga tan pocas defensas. Porque de cara a cualquier ataque muy eficaz y tal, lo vamos a pasar mal. Pero pensad que solo le afecta mucho el tipo planta. O sea, que es que es brutal. Dodrio. Vale. Dodrio. Voy a cambiar porque no me la tengo por qué jugar realmente. Voy con JD mismamente. Yago no le puedo usar porque está cuatro niveles por debajo solamente. Y eso es malo, ¿vale? Eso es malo. Ahí está. JD. ¿Y qué tienes? Dodrio. Que sea Dodrio. Y ya está. Dodrio. Dodrio. Perfecto. Nivel 51. Vamos con Hueso Meran, que es ataque por stab. Golpeamos. Que sea muy eficaz. No, no es muy eficaz. Pero bueno, dos golpes. Ahí está. Otros dos. Y ya teletransporte. Un aplauso. Un aplauso para este Dodrio que no tiene ni puta idea de hacer un combate Pokémon. Hueso Meran y Dodrio debilitado. Nice. Bien, bien, bien. Se está dando bien. Se está dando bien. Se está dando más que bien, chicos. Tenemos buen equipo. Estoy muy contento con el equipo. Si metemos a hiperrayo. ¿Quién? Sebastiana. No, paso. Paso de hiperrayo. Paso de tener que recargar. Que eso es símbolo de morir. O sea, símbolo de morir. Ahí está. Sube a nivel 51. Quiero aprender ácido. Mira. No sé quién es. ¿Quién es? Steve. Pues tengo residuos. ¿Para qué quiero ácidos y tengo residuos, hermano? Conservamos. Paso. Nice. Perfecto. Joder, vaya cara. Te he ganado, pero tampoco es para deprimirse, ¿vale? Aquí tiene que haber algo bueno. ¿Aquí hay algo bueno? ¿Aquí? ¿Aquí qué hay? ¿Aquí no hay nada? ¿Esto qué es? Esto qué es. Que sea bueno. Que sea bueno. Que merezca la pena. Precisión X. Bueno. No es que haya merecido mucho la pena, desde luego. Pero aquí abajo sí que tiene que haber algo bueno, tío. Dime que sí. Dime que sí, baby. Hola. Hola. ¿Esto qué es? Aquí está. Aquí está el objeto. ¡No! ¡No! ¡No quería combatir! ¡No quería! ¡Fuck! ¡Qué rabia! Bueno, no pasa nada. ¡Eh! Vamos a ir a por la llave, ¿vale? La llave está en las escaleras esas que hemos visto, creo. Así que no problemo. No problemo. Combate dos Pokémon. Venga, va. Que sea rápido, chicos. Mew. Mew Shiny, tío. ¿Tiene que tener a Mew en serio? A ver, Sebastiana. Tú puedes, tío. Sebastiana. ¿Puedes enseñarle a este tío lo que está? Bueno, espérate que estás paralizado, eh. No me gusta un peloto que estés paralizado. Surf. A ver. Avalancha. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ahí Sebastiana lo aguanta bien. No retrocedas, no retrocedas. Está paralizado. Tenemos que cambiar. A ver, odio estas cosas, tío. Es que de verdad me ponen de los putos nervios. Vamos, Gener. ¿Cómo puede ser que me haya visto desde tan lejos? Estaba lejísimos, tío. Lejísimos. Vamos con Gener. Le hacemos Foco Resplandor. Avalancha me va a quitar poco o nada. Bueno, espérate que soy tipo bicho también. Claro, es neutro. Estaba pensando, soy tipo acero tal, pero no, es que es bicho. Foco Resplandor, a ver. Gener, Gener, un pese. El poder del amor. Oh, mama, el poder del amor. It was at this moment he knew he fucked up. Quemado, no me lo creo. No me lo puedo creer. Se ha quemado. Se ha quemado, Gener. Se ha quemado, Gener. El poder del amor. No me lo creo. Es una broma, tío. La quemadura con Envite Igneo, que es un 10%. Yo estoy flipando. Estoy flipando. Estoy flipando. Envite Igneo. Tiene que tener envite. Es que me cago en mi vida. El combate que no quería hacer. ¿Quién me manda a mí venir aquí? ¿Quién me manda? Escaldar. Escáldame, escáldame esta. Ya verás, New. Escáldame esta. Ahí está, quémalo. Quémalo 30%. Quemado. Ahí está. Envite Igneo. Envite Igneo. Venga, va. Todo el Envite Igneo que quieras. No ves que me vas a quitar una mierda. Además, te he quemado. ¿Me quema otra vez? ¿Estáis viendo esto? ¿Os parece normal? Que Envite Igneo no... Casi, casi. O sea, es... Yo es que estoy flipando. Yo es que estoy flipando. Escaldar otra vez. Ya está. Mew muerto. Yo alucino, eh. ¡Alucino! Es increíble. Qué manera más tonta de perder un Pokémon, tío. Me ha salvado el poder del amor, pero me ha troleado que te cagas. Kabutops. Vale, chicos. Perdonad. Mil perdones. Se me ha bloqueado la Switch. Se me ha crasheado el juego. No sé qué ha pasado. He tenido que rehacer todo hasta este momento. Y he intentado rehacerlo al max, por ejemplo, de lo que me ha pasado. Lo que pasa es que no he conseguido ni que Sebastiana esté paralizado ni que Steve esté quemado. Algún Pokémon está peor, otro mejor. Mil perdones. Continuamos el combate tal y como estaba el capítulo. Es que no quería rehacer todo ni volver a grabar el capítulo. No sé. Yo creo que esto es lo justo. Así que continuamos. Kabutops. A ver. Nos va a sacar a Kabutops. Podemos sacar a Yago. Están más jodidos ahora que antes, ¿vale? A pesar de que teníamos a Sebastiana paralizado y a Steve quemado. Estos estaban al tope de vida, me parece. Y ahora ya no los tengo al tope de vida. Vamos con Yago. Madre mía, chicos. El fail de la quemadura con Blastoise. O sea, me parece increíble lo del envite ignio quemando. Además, dos veces. Es que ha sido brutal. O sea, yo he flipado en colorines. A ver, Kabutops. No me hagas ningún problema. Nivel 52. Mucho cuidado. Estamos seis niveles por debajo. Vamos con Danza Espada. A ver, Mimético. Mimético. Vale. Cuidado. Cuidado ese Mimético. No me hagas Mimético. No te hagas Danza Espada, hermano. No lo hagas. Voy a hacer Demolición. Vamos a ver. Mimético hace Danza Espada, chicos. Hace Danza Espada. Cuidado, ¿eh? Cuidadito. Ahí está. Demolición. Madre, le quita mazo. Vale, perfecto. Otro Demolición. Otro Demolición. Ahora puedes hacer Danza Espada si quieres. Triturar. Me da igual. Soy tipo Ada. Lo aguanto con el Nepe. Demolición. Y Kabutops debilitado. Uh. Vale. Perfecto, chicos. Hemos perdido a un Pokémon más que clave. Pero más que clave. Me cago en Sampito, Pato. A ver. Es verdad que tenía todas las de morir con un ataque tipo fuego y ya lo dijimos, ¿vale? Ya puede ser, ya puede ser este, este objeto ya puede ser, vamos, vale, hiperpoción. Hiperpoción es bien. No me compensa haber perdido un Pokémon por esta hiperpoción. Pero, oye, algo es algo, hermanos. Algo es algo. Vale, vamos por el camino ya correcto que es aquí abajo. Me parece Articuno, tío. Articuno, Zandos. Pero esta cueva. Esta, esta mansión. ¿De qué va, tío? ¿De qué va? Bajamos por aquí. Y aquí, si no recuerdo mal. Esto no es, ¿no? Frambu plateadas. ¿Y dónde está? ¿Dónde está la llave? ¿Este combate es obligatorio? ¿Este combate es obligatorio? ¿Voy a poner a Albi? Dime que no. ¿Me cago en Sampitopotas? ¿Pero por qué es obligatorio? Pensaba que estaba aquí. Pensaba que estaba aquí. Vale, pues se va a hacer largo el capítulo, ¿eh? Se va a hacer largo el capítulo, hermanos. Bueno, tampoco pasa nada, pero... Joder. Entrenador a White Tico 2 Pokémon. Big Tribble. Vale, Big Tribble era tierra lucha, ¿verdad? Capturamos uno ayer. Tierra lucha. Eh, no tengo nada para el tierra lucha, si no me equivoco, ¿no? ¿Con Albi? Tengo... Ah, tengo Fuerza Lunar. Pues ahora, pues claro, pues Fuerza Lunar. Ahí está, Atizar. Lo esquivamos. Fuerza Lunar por esta... Muy eficaz contra ese tipo de lucha. Y me... ¡Uf! Pensaba que moría. Pensaba que moría. Vale, pues un PS, pues Terremoto mismamente. Ahí está, Atizar. Me da igual. Atizar. Atizame esta, hermano. Ahí está. Terremoto. Y Big Tribble debilitado. Vale, queda un Pokémon. Un Pokémon. Y por favor, que no haya más combates. Por favor, que quiero coger la llave ya. Quiero coger la llave ya. A ver. Entraba ahí. Pidgeot. Seguimos. A ver, Pidgeot. Pidgeot Shiny. Menos mal que no es Mega Pidgeot. Ya si llega a ser Mega Pidgeot, me pega un tiro. Vale. Fuerza Lunar. Ahí está. Mofa. Vale. Sí, sí. Tranquilo, que te voy a pegar. Ahí está esa Fuerza Lunar de nuestro Albi, que es poderosísimo. ¡Vámonos! Le quita más de la mitad de la vida. Golpe crítico. Perfecto. Pues otro Fuerza Lunar. Y ahora sí, sí. Residuos. ¡Uh! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Albi. Súper eficaz. Me cago en mi vida. Ahí está. Fuerza Lunar. Y Pidgeot. Sí que sí. Debilidad. ¡Uh! El residuos, chaval. ¡Qué infarto me ha dado! Me ha dado un infarto, pero serio, ¿eh? Ahí está. Perfecto, chicos. Estamos muy jodidos. Si hay más combates... Si hay más combates... Cuidado, ¿eh? O sea, cuidado, pero de verdad. Aquí está. ¿Es esto? ¿Es esto? Piedra a fuego. No es esto, tío. No es esto. Pero ¿dónde está? ¿Hay que seguir bajando? ¿Es por aquí el teletransporte este? ¡Hola! Hola, tú no quieres luchar, ¿no? Oye, ¿sabes qué? ¿Qué piensa ese panel? Vuelve a la entrada en un santiamén. No, no quiero volver a la entrada. No quiero. No quiero. Es por aquí. Es por aquí, tío. Hay más combates. Hay más combates. No me lo creo. No me lo creo. Hay otro piso. A ver. Por aquí. Vale. Por aquí. Vale, cuidado, ¿eh? Cuidado. Cuidado, Nidoqueen. No quiero movidas. No quiero movidas, hermano. A ver. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Bomba Lodo! ¡Ojo, Bomba Lodo! Puede ser clave para la pras. A ver. Botón secreto. Pulsamos. Esquivamos al pavo ese que me da todo el mal rollo. Vamos por aquí. Dime que no hay combates. Vale. Vale, objeto. Esto no es, ¿no? Esto no es. ¡Poción máxima! ¡Poción máxima! Vale. Vale. Bien, 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 bien. Bien. Por cierto, voy a quitar a... Ahora que lo pienso, vamos a quitar a Genere. Y vamos a poner a otro, aunque sea, para tenerlo en el equipo. Porque es absurdo tener a Genere si está muerto. Le quitamos. Ahí está. Le ponemos el último de los muertos después de Blastoise. Después de Tiziano. Fue Genere. Genere, hermano. Vale. Y metemos a... A ver. Estos Shinnies no. Este tampoco. Vamos a meter a Norman. A ver. A ver. ¿Cómo va Lauti? Lauti. Vamos a meter a Lauti. Metemos a Lauti en el equipo, que Lauti es bastante top. Bastante, bastante top. Y así nos puede ayudar en estos combates. A ver. Poliwag, ¿me dejas pasar? Gracias, hermano. Venga, hasta luego. Vamos a pulsar otra vez. No, espérate. Espérate. Lo tengo que dejar pulsado. Mierda. Tenemos que... Oh, no, no, no. No quiero luchar, ¿eh? No quiero luchar. Esquívame. Vale. ¡No! Vale, 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 vale. ¡Uh! Me ha dado, me ha dado, me ha dado, me ha dado. No quiero luchar, no quiero luchar. No, no, vale, 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 vale. Mira para allá, mira para allá, mira para allá. Ahí está. ¿Pasamos? Vale. Bien. Bien. ¿Por aquí es? No, no es por aquí. No, tengo que, tengo que pulsar el otro botón. Caramelo raro. Es el final, chicos. Ya estamos al final. Ya estamos al final. Vale, a ver. Mira para allá. Perfecto. Mira para acá. Perfecto. ¡Uh! ¿Me puedo curar? Y me que sí. Vale. Vale, chicos, ya estoy tranquilo, ya estoy tranquilo. Que hagamos otro combate, que no quiero hacer más combates, ¿vale? Ya estamos curados. ¡Uh! Vale, nice, nice. Clic, botón secreto. Y ahora sí que sí, chicos. Por fin. A ver, mira. No, 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 no. Para abajo, para abajo, para abajo. Eso es. Ahora para allá. Perfecto, hermano. Tú me entiendes. Seguimos. Y ahora sí que sí. Esto debería ser... ¿Esto qué es? Esto no es, ¿no? Elixir máximo. Ok, bueno, esto te lo compro, pero esto, salvo que ya lleguemos a la liga Pokémon, no me sirve para nada. Y aquí, chicos, tenemos la llave secreta. Bien, bien. Vale, chicos, vamos a dejar el capítulo por aquí. Me gustaría dedicar dos minutos rápidamente a pensar cuál va a ser el equipo del próximo día. Hemos perdido a Genera, hemos perdido a Blastus, que era un Pokémonazo increíble. Pero hemos ganado tres Shinies, ¿vale? Saúl, Tom y Lapras. Para mí, para mí, Tom tiene que estar en el equipo. Saúl también. Y Lapras también. De hecho, es que ya tenemos solo seis, ¿no? O sea, es que ahora tenemos, de hecho, solo seis Shinies. Yo haría un sexteto de Shinies, chicos. Es verdad que JD me gusta mucho. Es verdad que Yago es buenísimo. Tenemos aquí muchos Pokémon con un potencial enorme, pero ninguno es Shiny. Y tenemos que asegurar. Entonces, levearé para mañana, miraré a ver qué equipo, a qué nivel está Blaine. Y yo creo que con nuestros seis Shinies podremos tener un grandioso equipo. Así que nada más, chicos, espero que os haya encantado este pedazo de capítulo. Dejad un super like de compitulo, apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo capítulo, chicos. Chao. Chao. Chao.